Comenzamos el curso con talleres de scrapbooking y manualidades. Realizaremos libretas, archivadores, agendas en todo tipo de materiales como este en tela o como esta en ecopiel. Ya veis que no le falta detalle con su cremallera. Aprenderéis también diferentes técnicas con sellos, stencils o embossing. Haremos a mano álbums de fotos personalizados con la temática que más os guste, de verano, viajes, álbums o libros de firmas para bodas y comuniones. Los álbums con las fotos de bebé quedan preciosos y es un regalo hecho a mano, único y súper original para toda la vida. Tanto para vuestros hijos como para regalárselo a alguien especial. Os enseñaré a realizar estos pop-up tan bonitos y shakers con esta brillantina y espacio detrás para poner la foto. También se realizan álbums para niños un poco más mayores, con cosas divertidas. Este de las princesas me lo han pedido muchísimo y os puede servir de idea. Pero sin duda el álbum más solicitado ha sido el de Alicia en el país de las maravillas. En fin, si queréis aprender a realizar cosas tan bonitas como estas y dar rienda suelta a vuestra creatividad, poneros en contacto conmigo para ampliaros la información de los talleres que empezarán en octubre en la Academia Dance Style de Tudela. Si alguien prefiere hacerlo en su casa, puede comprar el taller online, donde realiza un álbum a la vez que vosotras con miles de consejos, trucos y técnicas de scrap para que os quede perfecto. ¡Os espero a todos! ¡Un beso! Gracias a todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!